Nosotros hemos pedido que lo tengan en el orden del Díaz, entendemos que el senador Edgar Díaz del departamento de Santander está haciendo lo propio precisamente para presentar rápidamente esta ponencia. Tuvimos la semana pasada una reunión con el viceministro Fernando Jiménez, viceministro de Hacienda, precisamente buscando no sólo la aprobación sino el apoyo del gobierno nacional como así lo ha manifestado el presidente Duque en las ocasiones que ha venido a visitar esta ciudad.